si yo tanto La Pineda esto dice foco ahora chance de que Dios es мужчины no es que para ser carne la muerte esta aldeña pero labug donamos nada perdemos de gente no tiene comida que vaman en África que es verdad Y me da miedo. Veo que la temporada de Haiti. Haiti, tu rey ayuda a Haiti. Pero por lo que digo, el primer ministro, que es un avión privado. El hombre dice que hay que tener ayuda. Que no es el agua, porque hay una flor en la sobra, y una de las casas de Haiti. Pero el primer ministro, que ha hecho un avión privado para que se acusara como me da tener en el mundo con ahí. Yo espero que sea entonces, en realidad también. Yo a mí está atraído en la temporada en Haití, con la tintura y problemas. Pero el primer ministro sí, es cosa, es cosa. No modo de papi, yo a lo largo también voy a la tintura y sé que no manda ahí, no? No, no llegué a mi tipo. A mi boca, arriba para la sombra, me dice, ya no, no, no creo que no, no creo que no, no creo que no. No, no creo que no. No creo que no tengo. Quiero ayuda. Me ayuda, pero me siento así, papi.